Si vives en una casa de campo o en una urbanización cercana a un terreno forestal, conoce las presidios vías de evacuación. No quemes hojas u otros restos sin autorización. Y si lo haces, evita los días calurosos, la sequía o los vientos. Recuerda, protejamos nuestros bosques. Este es un mensaje de Gobernación de Loja y Secretaría de Gestión de Riesgos. ¡Suscríbete al canal!